El Panamericano del Deporte La cosa no salió muy bien Había recién fallecido el viejo Y más o menos eso me afectó un poco Tuve el Manuel Suárez Que fue clasificatorio A los Juegos Panamericanos Que fue donde estuve 3 medias de oro Aquí en La Habana Y ahora el Campeonato Mundial Si durante mucho tiempo Saez Vera Resultó el máximo exponente de las pesas Y empolgueras en el equipo nacional En los dos últimos años ha crecido El número de atletas de la provincia En la selección nacional con presencia femenina Con destaque en eventos internacionales A lo cual se refiere Orfide Me siento un orgullo Inmenso Ya yo estoy en la cúspide De mi carrera, ya casi Terminando Ver a las muchachitas que vienen Adelantando, vienen con buen paso Que ya no es solo Orfide Que representaba a Cienfuegos En campeonatos internacionales Me siento muy orgulloso de eso Saber que ahora promovieron A los equipos nacionales A un muchacho acá de Cienfuegos Pedro Javier, se llama él Sobre la actuación de las mujeres Cienfuegueras en eventos internacionales En el año que termina En el Mundial Juvenil Y el Panamericano de su nivel Volveré en próximos reportes Con Marifel Izarría Elisabeth Reyes Intensa Deportiva Primitivo González Notizur Vendrá ahora con el empujón Gracias.